Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Si no eran las damas. Cierro aquí de una vez. ¿Yo voy a hacer una vez? Pues si jeje topadito el carro aquí. Si, usted. Ya llovió aquí. Ah, y aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Un ratito fue el aguacero, pero ahí se quito. Si, a nosotras. Pero ya sigue algo como que llovizando. Ajá. Hoy amaneció algo nublado. Así ha estado parejo. Sí. Así está por ahí también. Sí, así dijo a mi mamá. Estaba lloviendo en el sábado. Yo todavía tengo que ir a Santa. ¿Todavía? Sí. Todavía no está. No puede. ¿Y don José? Ahora sí encontramos a don José acá. ¿Y cómo le fue con su venta ropa? Ya no tengo nada. ¿Todo lo terminó? Todo lo terminó. Mire, yo le traje estos bluces que le dije que se les iba a regalar. Ajá. Estas yo las compré. No se puede levantar estas. Por recoger. Porque si no, no nos van a ver. Ajá. Para usarlas en lo que quieran. Estas están huevitas. Yo las compré para que yo les iba a vender. Pero como a mí no me queda tiempo salir a ofrecerlas. Ajá. Estas son colores diferentes. Cinco. Ajá. Estas son vendibles. Seis. Siete. Diferentes colores. Ajá. Ocho. Nueve. Diez hay. Diez. Ah, once. Son parejas. Se me traje una. Y habían sido 12 que había comprado yo. Estas desde la capital las compré. Ah, ya. Miren, estas se venden. Ahí miren usted cómo las da. Pues así como yo trabajo por pautas, ya yo las dejo a 25. Para como los días se alargan, ¿verdad? Estas son nuevas, no son usadas. Sí, ya les digo. Sí. Que la abuela está en color de nuevo todavía. No, ese mira. Está hecho de ver. Entonces, sí, yo cuando así de esa contada, pues ya las dejo a 20. Sí, bueno. Ahora sí por pautas 25. Y usted tiene tiempo para ir a ofrecer. Ah, sí. Yo me voy a tocarles allá la línea a vender. Y aquí como hay mujeres así delgaditas, niñas, ¿tú se compran niñas o jóvenes? Sí, la que traje ese día que les mostré, ya no me quedó nada. Ajá. Ajá. Ayer traje otras. Ya unas que otras faldas tengo ya. Ajá. O sea que sí, se vende pues. Sí, se le saco. Sí, le saco algo. Sí, pues, eso es lo importante. Gracias por traer estas piezas de blusa, ¿vá? Ahí les voy a mostrar que no me va a quedar ni una, ¿verdad? Hasta el domingo me toca que ir otra vez. Ajá. Sí, pues. Ajá. Está bien, ¿vá? Porque así no... Este, ¿cómo ya? Ahí usted sí sigue metiendo o se cobran todo? Ajá. Ahí es la edición sube. Como le digo yo a mi esposo, va, yo con lo que voy a comprar de la, de la llina me apaga. Ajá. Con el dinero que yo vuelvo a reunir, vuelvo a ir a comprar. Él se ha dado cuenta que yo aparte lo que invierto y ya lo que me queda ya vamos comiendo, ¿verdad? Sí, pues. Entonces ya con esta es quinta vez que yo voy a comprar. Ajá. Ah, está bueno. Entonces ya vamos pasando los días. Ajá. Sí, porque hay que ver cómo se... se consigue el dinero, ¿verdad? Ah, sí, porque como dicen, va uno aquí sin hacer nada, no, no viene el dinero, ¿verdad? Exacto. Entonces tiene que salir uno a ganarse, que sea el pan de cada día. Ahí sí que Dios nunca me ha desamparado, aunque sea, como le dije yo a usted, en cinco días se va juntando el dinero, ¿verdad? Entonces, ahorita, pues. Usted y ya consiguieron los palos para el folletón, ¿cómo lo va a hacer? Él ya tiene, este bambú tenemos allá, porque él nos partió varios bambú, él tiene. Ajá. Y él está diciendo que así en frente lo va a poner de ahí de la galera. Sí, pues. Para que a mojote se mire la... y como yo voy a poner un rótulo también. Sí, pues. Ajá, para decir que... Para que vean las personas. Sí, sí, porque hay que... yo para ver cómo iban con eso. Y otra cosa que nosotros estábamos dándonos cuenta fue, o sea, y antes de mover más, promover más el emprendimiento, dijo, que averiguara, porque según, como aquí han vivido otras personas también que los cuales han grabado, y pues se les requirió poner un negocio. Ajá. Pero por lo mismo, supuestamente, no sé qué tan real será, pero los comentarios decían, de que si ponen negocio, pues lo van a subir al filetón, ya no sé. Pues si fuera así, la señora no me hubiera dicho que yo pusiera mis ventecitas aquí, ¿verdad? Me hubiera dicho otra cosa. No ha tenido problemas. No, no he tenido problemas. Pero antes de todo, sería bueno que, o sea, que investigara, pues, porque imagínense que... Pues a los dos días de estar aquí, vinieron los dos, y me dijeron los dos que yo podía poner mi ventecita aquí, pues que lo cualquiera van, que es algo que entraba para nosotros. Como el señor, pues se da cuenta que vamos pasando los días, ¿verdad? Entonces, no, no me comentó nada la señora de que le iba a subir a la renta. Sí, porque ahí había unos comentarios de que decían que si se ponía un negocio, pues había probabilidades, porque con el otro caso anterior, creo que así estaba, no sé. Como le digo yo, pues, no tengo conocimiento de eso, desconozco toda la información sobre la casa y sobre la renta. Entonces, sería cuestión de que usted investigara, pues, o sea, que hiciera la pregunta, ya para desclarecer eso. Pero a la hora de poner un negocio, en el mismo negocio puede salir uno para pagar la renta. Todo eso tiene que ver uno, porque vi el comentario que decía que subía 100 más, pero no, ya me hubiera dicho el señor, porque yo le dije, incluso le dije al señor, yo quiero poner mi tortillería o lo que podamos. Aquí lo puedo poner, me digo, siempre y cuando, lo que sí le encargo son las plantas. Ah, bueno, le dije yo, pero mayor cosa no, digo ella. Solo que, como le digo, ahorita con su venta de tortillas ya tiene que quitar eso, eh. Ah, sí. Eso, digo yo, papá. Porque si no me van a ver, pues. No, pues, no me van a ver, ajá. Y sabe cómo puede iniciar con golosinas también. Sí. Bueno, que golosinas... Vienen vendibles. Pero, mejor galletas. Pues, fíjate que aquí los niños, pues, yo ya me di cuenta, que aquí hubo una medicina a la paz. Ajá. Vendían precitos, gelatina, galletas, chicles. Pero, ¿sabe cuál es el problema de la golosina? Que mucho se pierde usted. Sí, es cierto. Porque, digamos, usted la va a sacar, la va a entrar, en tantos movimientos se rasgan algunas. O sea, se rompió, ya valió, o sea, ya se fue una de las ganancias. Ajá. Porque de cada, cada doce golosinas, trae dos de ganancias normales. O sea, para ganar dos quetzales, tiene que vender doce golosinas. Ajá. Y de esas doce, o sea, no es mala suerte, porque a mí me ha pasado, se rompió una, dos o tres. O sea, a la larga, solo trabajo para el proveedor, digamos. Ajá, sí. O sea, eso tenemos que ver también en un negocio de no... Sí. Que no trabajar solo para el proveedor, porque si no, va más lo matado que lo que ganamos, pues. Sí, aquí se vende, los niños cuando miran así gelatinas, o esos dulces que traen anijitos, o pulveras, lo compran, porque la alegría es cargar algo en la mano, ¿verdad? Sí, eso estamos pensando con él, no, de que entre algo dinero, pues. Ajá. Sí, pues. Bueno, entonces, doña Blanca, por el momento, con las blusas, la voy a... la voy a apoyar, como le digo, esas yo las compré para... como yo vendo ropa. Sí, mire, yo que vendo de todo. Ajá. Y vendo ropa, pero como a mí no me ha quedado tiempo de salir a vender, entonces mejor se las regalo a usted, que usted le saque provecho antes de que yo las eche a perder. Ah, bueno. Y ya el precio usted lo decide. Sí, pues. Ajá. Gracias, Dios me lo bendiga. Como yo le digo a él, estamos viendo el video, me están criticando, pero yo le digo a las personas que uno habla sin saber cómo es la persona, yo les quiero demostrar lo contrario, que no digan que uno es aquí, es allá. Entonces, como dijo mi mamá, se demuestran con hechos, no con palabras. Es que mire, pues. Ese día que nos vieron ahí a las tres, doña Queda me estaba diciendo que me habían venido a buscar, doña Cruz María me estaba dando el número de don David, porque mi teléfono se trabó, eso es lo que estaba ahí, porque, bueno, mi esposo, él me conoce, yo si no tengo nada que hacer, yo me mantengo encerrada adentro, no ando para arriba y para abajo, ¿verdad? Entonces, eso le quiero dar yo a saber a la gente que no soy lo que dicen, pues. O sea, disculpe que la interrumpa, dijo, este, sabe lo que más afecta y, pues, nosotros ya tenemos varios años de andar en esto. Ya sabemos lo que pasa y yo ese día no se lo quise decir para no desilusionar la decisión que usted había tomado, pero el resultado, el resultado de que dos canales anden grabando el mismo caso, eso va a ser siempre. Y eso apenas fue el inicio, porque nosotros nos hemos topado que hemos grabado, que hemos intentado grabar a dos familias en el mismo caso, o sea, los dos canales con el mismo caso, pero al final se convierte en una polémica. Porque como usted no es un cassette, usted no es un cassette, no es una memoria de, que tenga grabado lo que va a decir siempre, o sea, conmigo me va a decir una cosa, ya en el otro canal lo va a traducir de otra manera. Y las personas que ven el video son las mismas, que ven el otro canal, ven en este canal, pero con un pequeño error que usted cometa, o sea, se convierte en grande. Entonces, normalmente las personas o otras personas del canal dicen, ah, es que es muy egoísta, que por eso, no es que seamos egoístas, realmente lo único que queremos mantener la imagen, como se lo dije yo al principio, mantenerla bien. O sea, dar una buena imagen de usted, o de cualquier familia, no solo de usted, sino que de todas, pero lamentablemente cuando pasa así, pues, eso, eso sucede. No, y don David pues dijo, sinceramente, él sí nos dijo a nosotros que iba a grabar ese video, por tal de, de que alguien puede pasar a la información a usted, eso es lo que él dio a entender, pero de que él viniera exactamente a grabarnos, no, porque como ya usted había tomado el caso a nosotros, entonces, eso es lo que él dijo, yo, para evitar problemas, yo, no, los puedo grabar a usted. Sí, bueno. Él va, está bien, le tomo, siempre gracias, le digo. ¿Cómo va? Casi. Va, hay, cortar.